831, se lanza, tiene una piedra de 200 gramos, 200 gramos, 0,2 kilogramos, con una velocidad inicial de 2 metros por segundo hacia abajo, ojo cuidado, pies hacia abajo, tenéis que poner menos. Entonces, lo que vamos abajo, nosotros, en el sistema referencialmente, lo que vamos a ir a positivo, lo que vamos a mirar, desde un puente de una altura de 2 metros, salvo el cubo inicial, calcula la energía, la simetría y la velocidad, cuando se encuentra 5 metros sobre el río. Pero yo, para calcular el apartado, hay de irlo puesto que la velocidad sea menor, ¿no? Sí, pero como la energía cinética es al cuadrado. Bueno, la energía potencia es la energía cinética, mecánica total, cuando se encuentra una altura de 5 metros sobre el río. Entonces, yo sé que la altura final son 5 metros, ¿vale? Entonces, energía cinética inicial más energía potencia inicial, igual a energía cinética final más energía potencia inicial, ¿vale? La energía cinética inicial es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más energía potencia inicial, la masa, que es 0,2, por 9,8, por la altura inicial, que es 2. Por eso tiene que ser igual a la energía potencia final, que es 2. Por eso tiene que ser igual a la energía cinética final, que me la pide, más la energía potencia final a 5 metros de altura, que es la masa, 0,2, por 9,8, por la altura, que es 5. Tiro de calculadora, esta sería, 0,1, por 4, más 0,2, por 9,2, por 12, menos 0,2, por 9,2, por 5, 14,2. Ahora, ¿qué velocidad tengo? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es 14,2. Y de aquí la velocidad al cuadrado es 14,2 por 2 partido 0,2. 158,3, por 7,2, 0,2, por 10,5 metros, por 10 metros, pero la 하 divina es 11,2 metros por segundo. Ojo, cuidado. Mentira, ¡no es 11,3 metros! Love it, fue الذي fue 一 Ojo, cuidado. 1 la energía potencial es el momento de llegar arriba lo mismo esto esto es lo mismo vale ya que quiero voy a calcular esto es 0,4 más o sea, esto nunca cambia el inicial nunca cambia vale no puedo volver a pasar a cambiar no puedo y cuando llega al suelo que es lo menos 100 energía potencial yo supongo que la altura 0 sería 0,2 por 9,8 por 10 esto es 0 vale entonces la energía cinética final es toda energía que he tenido al principio toda energía se ha convertido en cinética 23,92 y si quieres calcular la velocidad pues como esta es toda la energía ¿qué energía que tiene? y es toda la energía que tiene 23,22 tiene que sumar un medio de la masa 4,2 con la velocidad cuadrada y esto da 15,47 y esto da y esto da como ves la velocidad es mayor y cuando una nota no funciona a tomar un negativo le pongo un mes y esto da y esto da y esto da y esto da y esto da